¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a tratar un tema propuesto por ustedes, el de la fotosíntesis artificial, que ha sido mencionado ya en varias ocasiones en distintas comunicaciones. Es claro que el sol es una fuente de energía maravillosa, casi ideal para atender las necesidades de la especie humana. Deje usted la especie, ¿para qué nos metemos con algo demasiado grande para meterlo en la cabeza? Piense en su casa, piense en su familia. ¿Para qué necesita usted energía? ¿Cuántas formas de energía diferentes necesita usted? Va a encontrar que utilizamos en general dos formas de energía, la quema de combustibles fósiles y la electricidad. Y la tendencia tecnológica es a que todos los servicios involucren la electricidad. Que la única forma de energía primaria que vamos a necesitar en nuestros hogares en los años por venir va a ser eléctrica. Faltan algunos añitos. Hace mucho sentido mantener, siendo países productores de petróleo, hace mucho sentido mantener la producción. Y hacer dinerito con eso. Pero eventualmente la especie humana va a acabar utilizando pura electricidad. Bueno, ¿de dónde sacamos la electricidad? En la actualidad prácticamente todos los hogares, con muy pocas excepciones, necesitan comprar esa electricidad de un proveedor que la genera quemando combustibles fósiles, con reactores nucleares, con empresas hidroeléctricas, etc. Es posible autogenerar electricidad, con ciertas limitaciones. ¿De dónde viene esa electricidad? La primera fuente es la luz del sol, sobre todo en un país tropical como este. A lo largo del año hay miles y miles de horas de luz. Un montón de energía se desperdicia en los techos y en las ventanas de nuestros hogares. Por cada metro cuadrado está cayendo aproximadamente mil watts. Cada metro cuadrado de superficie que sea perpendicular al sol en un día despejado está recibiendo alrededor de mil watts. Es decir, que a lo largo de una hora se recibe un kilowatt hora. Usted sabe que la electricidad se mide en kilowatts horas y es lo que le cobran en el recibo. Y un hogar convencional de alto consumo, que tenga cinco o seis miembros, que tengan sus televisores, sus lavadoras, sus aspiradores, estas cosas, pues consumirá, dependiendo de las buenas costumbres y de los buenos o malos equipos que se tengan en casa, pues quizá unos dos, tres, cuatro kilowatts hora, en promedio, a lo largo del día. Es una cantidad de energía importante. Eso en principio se podría conseguir capturando la energía que cae en cuatro metros cuadrados del techo de una casa. Si es que fuera posible convertir toda la energía del sol en electricidad. Esa es una fuente. También podemos aprovechar la energía del viento. El problema del viento es que es muy inconstante. De hecho, hay lugares en donde el viento casi nunca sopla con la intensidad suficiente para producir una cantidad de energía apreciable. Solo en algunas regiones de cada país en donde el viento es más o menos continuo y, por lo tanto, vale la pena colocar un generador eólico. También usted puede generar electricidad a partir de agua. Si vive usted en el campo cerca de un río, aunque sea pequeño, puede poner un generador hidroeléctrico. Pero es un caso realmente muy raro. Aunque quizá en algunos edificios eventualmente se podrían diseñar generadores hidroeléctricos que sean movidos por las aguas negras que salen de los sanitarios. Existe la posibilidad de diseñar una turbina que nunca tiene contacto con las aguas negras, pero que se mueve con el líquido que está cayendo por el drenaje, eventualmente. Pero eso también, esas descargas no están ocurriendo de manera continua. ¿De dónde más podemos sacar electricidad? Bueno, podemos inventarnos otras historias. Por ejemplo, el aprovechar la energía de una reacción química. Hay unos dispositivos que fueron inventados en 1839 que se llaman celdas de combustible. En una celda de combustible mete por un lado oxígeno e hidrógeno, por decir algo. Ocurre una reacción química y una parte importante de la energía de esa reacción química se convierte en electricidad. Las celdas de combustible fueron utilizadas, por ejemplo, durante el proyecto Gémini y luego el proyecto Apolo, el segundo y el tercer proyecto espacial tripulado de los Estados Unidos, la energía se generaba por celdas de combustible. Se tomaba un poquito del oxígeno y el hidrógeno líquidos que servían para hacer funcionar la nave, para generar electricidad. Y como consecuencia de esta reacción química se produce agua pura que se puede utilizar para enfriar los circuitos electrónicos de la nave espacial y para que los astronautas tengan algo que beber. Se menciona algo de las celdas de combustible en Apolo 13, que es una película que la realidad no me acaba de gustar porque está muy bien ambientada y lo que usted quiera, pero se están hablando del único fracaso de la misión Apolo. Nunca he entendido por qué le echaron tantos kilos con buenos actores y grandes escenarios a una falla producida por una verdadera estupidez. Pero bueno, es una historia. Usted puede generar energía eléctrica aprovechando la energía de una reacción química. Y esta reacción química puede ser, por ejemplo, la que ocurre entre las aguas negras, lo que sale del drenaje, y el oxígeno del aire. Está ocurriendo una reacción química continua de oxidación de las sustancias que hay en las aguas negras. Hay plantas generadoras de electricidad experimentales que generan un megawatt, o un poquito más de un megawatt, que funcionan tomando las aguas negras que salen de una ciudad. O sea, se aprovecha la reacción química con el oxígeno para generar electricidad y el agua sale del otro lado bastante más limpia. Porque casi toda la mugre orgánica que viene en esa agua se quema en contacto con el oxígeno y la energía se aprovecha para generar electricidad. Es un doble punto positivo de estas plantas experimentales. Pero bueno, eso no lo va a poner usted en su casa. Todavía no hay la forma de hacerlo. Por ejemplo, eventualmente podría llegar la cosa a eso, que las aguas negras de los baños vayan a parar un tanque en donde ocurre esta reacción química donde se genera electricidad. El problema de muchas fuentes alternativas de energía eléctrica, incluyendo las fotoceldas, la energía... Ah, me faltó mencionar la energía geotérmica. Si usted perfora un pequeño pozo que puede ser de unos pocos centímetros de diámetro a la profundidad suficiente, va a encontrar que el suelo a esa profundidad tiene una temperatura muy diferente que en el exterior de su casa. Usted puede aprovechar esa diferencia de temperaturas para generar electricidad. En otra ocasión platicamos de este asunto, pero bueno, esto solo funciona si tiene usted un terreno lo suficientemente grande para que pueda usted hacer una perforación y tiene la tecnología para crear este sistema de termopar, así se llama, que le permite generar un poquito de electricidad con esta diferencia de temperaturas. Genera muy poca energía eléctrica, pero la genera todo el tiempo. Bueno, la gran mayoría de los esquemas para fabricar energía eléctrica en casa, energía eléctrica autogenerada, tienen problemas de continuidad. Por ejemplo, las fotoceldas. Las fotoceldas no producen electricidad de noche, ni la producen en días muy nublados. Es por eso que el esquema actual le funciona a mucha gente. Te ponen fotoceldas en el techo. Durante el día está cayendo el sol allí. A lo mejor no hay nadie en casa. Todo el mundo está trabajando, estudiando, lo que sea. Las fotoceldas están generando electricidad que se le vende automáticamente, por ejemplo, a la compañía de luz y fuerza. Bueno, a CFE, a la Comisión Federal de Electricidad. A lo largo de la noche usted comienza a consumir electricidad y entonces se le comienza a descontar de la electricidad que usted le vendió a la compañía eléctrica. Así sucede en muchas partes del mundo. Y esto funciona porque usted siempre tiene electricidad y el tamaño de la cuenta de electricidad se le va al piso. Acá usted pagando muy poquita electricidad. Sobre todo si tiene buenas costumbres en el consumo y tiene usted equipos actualizados. Por ejemplo, ya se deshizo de los focos clásicos de filamento y de los focos que es que ahorradores y tiene usted en su lugar focos LED. Entonces sí va a empezar a notar el efecto en su cartera. Ahora, el problema es que si quisiéramos ser completamente autosuficientes en este sentido y no me refiero nada más a un hogar sino a la sociedad entera, pues tendríamos que ver la manera de generar electricidad a partir del sol a lo largo de todo el día. Se han propuesto esquemas, algunos de ellos por cierto inspirados en ideas que originalmente propuso Nikola Tesla. Claro, esta idea que propuso Tesla no tiene mucho que ver con lo que le voy a contar. Tesla estuvo buscando la manera de transmitir la electricidad por el aire sin necesidad de cables. Bueno, otras personas sugirieron lo siguiente. Pone usted en órbita un satélite gigantesco que está hecho de puras fotoceldas, algo parecido a la Estación Espacial Internacional pero más grandota y con muchas fotoceldas y lo pone a girar alrededor de la Tierra en una órbita muy inclinada. Esto hace que en ningún momento la sombra de la Tierra tape a las fotoceldas. El satélite da vueltas alrededor de nuestro planeta pero siempre está iluminado por el sol. La energía capturada por las fotoceldas se convierte en un chorro intenso de microondas que son una forma de algo parecido a las ondas de radio pero con mucha más energía y en la Tierra con una antena especial recibe usted toda esa energía la reconvierte en electricidad y la dispersa entre sus clientes. Este esquema obviamente solamente funciona si tiene usted un montón de dinero. No es algo que puede usted establecer en casa a menos que ya sepa cómo lanzar satélites artificiales desde el jardín. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Con frecuencia cuando hablamos de la tecnología aparece en la charla los términos natural y artificial. Las cosas que nosotros hacemos son artificiales las cosas que hace la naturaleza son naturales y hay diferencias fundamentales entre ellas. No es cierto. Absolutamente ninguna tecnología ya establecida o previsible para el futuro es artificial. Por ejemplo, la ingeniería genética. Por ejemplo, los transgénicos. Tan vilipendiados y tan desconocidos. Mucha gente dice que los transgénicos son peligrosos para el medio ambiente y son peligrosos para la salud humana. Ni uno ni otro. Todavía no hay un solo trabajo científico que lo demuestre. Y mire que ya tienen mucho tiempo por ahí los transgénicos. Pero hay otro detalle que hay que comentar. Usted y yo somos transgénicos. Toda la vida en la Tierra es transgénica porque los virus se encargan de llevar genes de una especie a otra. Así que nosotros estamos recibiendo hemos recibido genes de bacterias, de hongos, de plantas. Es un proceso natural. El proceso que permite que funcione la aurora boreal es el mismo que permitió el funcionamiento de los primeros televisores de cinescopio. Cualquier tecnología es consecuencia de la observación de la naturaleza y de la adaptación de fenómenos naturales en nuestro beneficio. Eso es todo. En un sentido muy estricto lo artificial es natural. No puede ser de otra manera. La naturaleza es una. No hay forma de que con nuestra tecnología hagamos algo que la naturaleza no puede hacer. No es así como funciona la cosa. La naturaleza nos enseña lo que podemos hacer. Bueno. Dicho esto, las plantas cuentan con una serie de sustancias bastante complejas. Esta serie de sustancias se encuentran atrapadas en unas estructuras que se llaman cloroplastos. La sustancia más obvia de los cloroplastos se llama clorofila. Es una proteína que tiene además colgadas por ahí otras moléculas orgánicas. Por cierto, si usted pone una molécula de clorofila, el centro, la parte más importante de una molécula de clorofila, el centro de la molécula de clorofila, y pone al lado una molécula de hemoglobina, que es la sustancia que le da color rojo a nuestra sangre y que es fundamental para transportar el oxígeno de los pulmones hacia nuestras células y el dióxido de carbono residual de las células hacia los pulmones. La clorofila y la hemoglobina las pone juntas y las moléculas son idénticas excepto por un canijo de talle. Una tiene un átomo de magnesio, la clorofila, y la otra sustancia tiene un átomo de hierro. Por lo demás, las moléculas son idénticas. Es un ejemplo de lo que dice la teoría de la evolución. Pero bueno, todos los seres vivos venimos de un ancestro común y por eso encontramos un montón de similitudes entre organismos que parecen ser diferentes. Entonces, lo que diferencia la hemoglobina de la clorofila es un solo átomo. Nada más. La clorofila tiene la curiosa capacidad de poder capturar la energía del sol, las partículas de luz, los fotones, si no somos muy estrictos podemos imaginar que la luz está hecha de una granizada continua de fotones de distintas energías. Los fotones de mucha energía los vemos de color azul, las de poca energía los vemos de color rojo. Bueno, pues la hemoglobina es capaz de capturar ciertos colores, ciertos fotones, y los fotones son partículas muy afines a los electrones. Un electrón con facilidad puede capturar a un fotón o puede emitirlo. De hecho, todos los fotones que vemos en el universo, toda la luz que perciben nuestros ojos, todas las señales de radio que escuchamos cuando prendemos un receptor involucran a fotones que son emitidos y capturados por electrones. las características de la capa electrónica, de la complejísima capa electrónica que rodea a la molécula de clorofila le permite capturar partículas de luz de ciertas energías. Cuando una de esas partículas de luz golpea la molécula de clorofila se inicia un proceso que otro día platicamos de él y necesitamos como una hora porque es un rollo complicado pero bien sabroso. Este fotón le pega un electrón y hace que el electrón comience a moverse en pocas palabras. Literalmente la clorofila convierte la luz del sol en electricidad. La electricidad está hecha de partículas con carga eléctrica y que se mueven. La electricidad que encuentra usted en una clavija está hecha de electrones que se mueven en dirección. Primero en una dirección luego en otra 60 veces por segundo. La famosa corriente alterna de Tesla. Bueno, la clorofila en pocas palabras es una molécula que sabe poner a moverse a los electrones a partir de la luz convierte la luz del sol en electricidad. Por la forma en la que están construidos los cloroplastos esa energía se aprovecha para la creación de moléculas de moléculas de alta energía de moléculas que requirieron de mucha energía para acercar los átomos que las integran y poderlos pegar. Cuesta mucho trabajo fabricar moléculas de glucosa y por eso cuando una molécula de estas se rompe libera mucha energía. De eso depende la vida. La energía de la vida viene de la ruptura de las moléculas de glucosa. Esto es interesante porque resulta que a diferencia de lo que hace una fotocelda que pone en movimiento a los electrones solamente cuando recibe luz eléctrica o luz natural un cloroplasto puede capturar la energía luminosa y convertirla en una sustancia que puede liberar de nuevo energía en el momento que uno quiera. Esa es la ventaja de la fotosíntesis que permite tomar la energía del sol y almacenarla en una sustancia química. Cuando usted rompe esa sustancia química va liberando cantidades controlables de energía. Es en cierto modo como una batería recargable natural. La planta está recibiendo la luz del sol y esa energía la utiliza para fabricar glucosa que luego utiliza la planta cuando la necesita de noche en días nublados y la producen en tal cantidad que también sirve de alimento al resto de la cadena alimenticia del planeta. Bueno, ¿por qué no copiamos a la naturaleza por enésima vez? ¿Por qué no desarrollamos dispositivos que tomen la energía del sol y en lugar de convertirla directamente en electricidad utilicen esa energía para fabricar moléculas que al romper se generen mucha energía? Eso es lo que se está haciendo desde hace tiempo con la fotosíntesis artificial. Va a encontrar usted algún comentario en la Wikipedia. el primer comentario explícito sobre la fotosíntesis artificial fue realizado por un investigador italiano Giacomo Chiamichian parece que fue a principios de la Primera Guerra Mundial cuando por primera vez mencionó esto en una presentación pública una conferencia que luego fue condensada y publicada en la revista Science que es un ya le he platicado mucho de la revista Science él propone el aprovechar la energía del sol para poder almacenar energía para poder generar electricidad mover automóviles etcétera de esta manera se podrían reemplazar los combustibles fósiles que aunque en aquella época no llamaban demasiado la atención por el asunto de la contaminación en 1912 nadie se preocupaba por la contaminación lo cierto es que muchos países empezaban ya a resentir el hecho de que el petróleo es difícil de hallar y difícil de extraer y del petróleo ya venía una muy buena parte de la energía que se consumía en el planeta en aquel entonces de manera artificial así que ya mucha gente está empezando a sentirse incómoda con este rollo del petróleo un asunto que ha generado muchas guerras que ha generado mucha violencia mucha desigualdad social etcétera etcétera por este y por muchos otros motivos es que el doctor Chiamichian estaba proponiendo un mecanismo que permita capturar la energía solar que cae en todos los países para que todos los países pudieran ser autosuficientes en materia de energía usted va a encontrar más información en wikipedia y con mucho gusto y en fotosíntesis artificial la va a encontrar por todos lados mencionada y con mucho gusto estamos aquí para complementar cualquier información que usted encuentre interesante y que quiera que aclaremos en la actualidad se está buscando por distintos caminos realizar parte de este proceso por ejemplo se está buscando la forma de crear celdas fotosintéticas artificiales si usted extrae clorofila la coloca en unas placas especiales junto con otras sustancias para estabilizarla y para junto con otras sustancias la energía del sol es atrapada por la clorofila esto genera una corriente eléctrica que usted utiliza para romper moléculas de agua el hidrógeno lo guarda en un tanque el oxígeno lo avienta al aire no es contaminación es lo que hacen las plantas a final de cuentas usted tiene algo que se parece en su funcionamiento y en su aspecto a una hoja normal tiene un dispositivo verde porque tiene clorofila que captura luz del sol y la convierte en una sustancia química que usted puede almacenar en este caso es hidrógeno puro más adelante cuando necesita energía saca ese hidrógeno lo mete en una celda de combustible toma oxígeno del aire produce agua es el único contaminante y produce una gran cantidad de electricidad es la idea esa es una de las rutas posibles para la fotosíntesis artificial también existe también existe la posibilidad de tomar bióxido de carbono y aprovechar y quitarle un átomo de oxígeno el bióxido de carbono lo encuentra usted en la atmósfera estamos preocupados porque hay mucho bióxido de carbono en la atmósfera que hay que decirlo no sabemos hasta dónde es producto nuestro y hasta dónde viene de fuentes naturales acuérdese de una nota que le presentamos hace poco sobre volcanes parece que en muchos casos cuando ocurre un terremoto hay grandes fugas de bióxido de carbono que vienen del interior de la tierra y esto significa que hay muchos lugares de la tierra los terremotos están ocurriendo por todas partes hay muchos lugares de nuestro planeta en donde se produce muchísimo bióxido de carbono natural que no está considerado en la contabilidad de la producción de bióxido de carbono mucho del bióxido de carbono que nos estamos atribuyendo que supuestamente lo producimos nosotros parece que lo producen los volcanes pero bueno es uno de los muchos argumentos que nos invitan a invitarlo a usted a su vez a que considere el tema del calentamiento global antropogénico con la cabeza fría para que piense como científico y no se deje de llevar nada más por las modas pero bueno regresando al tema sobre todo las modas que tienen que ver con la política que el asunto del calentamiento global y del ecologismo y todo eso es política no ciencia otro día platicamos del asunto bueno usted puede tomar bióxido de carbono de la atmósfera y aprovechar la energía capturada por una fotocelda artificial por una hoja artificial que tiene clorofila para romper moléculas de bióxido de carbono se genera oxígeno que avienta usted al aire y se genera monóxido de carbono es una sustancia peligrosa pero muy fácil de manejar la mete usted en un tanque y cuando quiere usarla la saca del tanque la pasa a una celda de combustible el monóxido de carbono reacciona con el oxígeno del aire se produce de nuevo bióxido de carbono y un montón de electricidad a la hora que usted quiera existen incluso otras variantes de esta tecnología en donde toma usted la energía que viene del sol con una hoja artificial que tiene clorofila y la energía la utiliza para fabricar biocombustibles sustancias ricas en carbono fáciles de fabricar y que son fácilmente quemables metano etano y otras moléculas que pertenecen al grupo a la familia química de los alcanos otro día platicamos cuál es esta familia de sustancias químicas si usted hace una molécula suficientemente larga que tenga digamos siete u ocho átomos de carbono rodeados de átomos de hidrógeno fabrica uno de los componentes fundamentales de la gasolina usted podría fabricar gasolina artificial a partir del bióxido de carbono del aire y la energía del sol que captura usted con una hoja artificial que tiene clorofila suena hasta interesante no es darle la vuelta al problema de los combustibles toma luz del sol bióxido de carbono de la atmósfera y fabrica de nuevo gasolina entonces en lugar de tener que recurrir al petróleo para fabricar la gasolina la fabrica usted del aire y de la luz del sol es algo que ya se hace a nivel experimental y está funcionando este asunto de fabricar gasolina artificial por cierto es viejo lo hizo Alemania en la segunda guerra mundial al final de la guerra una buena parte de los combustibles que se usaban en tanques aviones etcétera era fabricado artificialmente bueno esta es una idea general que tiene muchas posibles vertientes fabrica usted una hoja artificial que es algo parecido a una fotocelda pero que tiene clorofila y algunas otras cosillas por allí y toma la luz del sol y la usa no para generar electricidad directamente como las fotoceldas sino para generar sustancias químicas que al descomponerse por ejemplo en contacto con el oxígeno generan electricidad todo lo que necesita es una celda de combustible que le digo que es un dispositivo inventado en 1839 no es un dispositivo muy nuevo que digamos y que genera una cantidad apreciable de electricidad a partir de una reacción química ¿en dónde va esta idea? mire va por buen camino hay varios experimentos hace no mucho en otros espacios hablamos de fotosíntesis artificial hay un trabajo realizado en Alemania hace no mucho tiempo y también en Australia que ha permitido generar una cantidad apreciable de sustancias útiles por ejemplo de biocombustibles a partir de hojas artificiales esto va por buen camino solo que hay un detalle esto sí la fotosíntesis con clorofila es un proceso poco eficiente una parte importante de la energía del sol se desperdicia y esto es cuando usted trata de fabricar una hoja artificial con clorofila se enfrenta usted con este problema bueno y entonces ¿por qué tercamente se utiliza la clorofila? porque la clorofila es una sustancia que se produce en grandes cantidades por todos lados y se puede conseguir en cualquier lugar las sustancias que se utilizan para la fabricación de fotoceldas en la actualidad son raras son difíciles de hallar y hay que conseguir las puras y eso sale carísimo por eso las fotoceldas todavía son caras aunque es probable que pronto bajen mucho de precio porque hay nuevos materiales como la perovskita un mineral que también se puede fabricar de manera artificial y que permite hacer fotoceldas muy eficientes pero bueno en la actualidad la fotosíntesis artificial tiene entre otras cosas ese problema que por utilizar clorofila una sustancia muy barata y fácil de conseguir en cualquier lugar del mundo resulta ser poco eficiente ¿por qué? porque está en la naturaleza misma de la clorofila que no puede capturar más que algunas partículas de la luz del sol esto podría tener corrección haciendo variedades modificadas de clorofila en el laboratorio algunos investigadores están buscando la manera de modificar la estructura molecular de la clorofila para hacerla más eficiente y otros investigadores de plano están brincando sobre esa etapa y están buscando la manera de crear fotoceldas más eficientes que en lugar de generar electricidad directamente fabrican hidrógeno a partir de agua o monóxido de carbono a partir de dióxido de carbono del aire el efecto final es el mismo la energía que cae en este dispositivo se convierte en una sustancia química que podemos quemar en el momento que queramos para producir electricidad y de esa manera en la noche podemos tener la energía que cayó durante el día en los techos de nuestras casas tan pronto ocurra algún avance importante en este tema seguramente se lo informaremos aquí gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias